¡Coño, me nabre! Joder, la gente tiene pelos en la barriga, ¿eh? ¡Amor, no te pases! Yo no. Hombre, pero hay gente que sí. Tengo una corona para mí. Todo el mundo tiene pelo en la vida. No hay pelos, hay alegría. Digan lo que digan los pelos del culo abriga. Bueno, yo flipo en colores, vaya. Encima... No, me toca solo, tócate los pies. No, me toca solo, tócate los pies. Eso, eso. Yo no digo nada. Porque la dueña del grupo soy yo. Ajá. Me digan que también soy yo. Mi maldito. ¡Ah, que es un loco! Ah, no, dos contra uno, vale. Pero, madre mía. Oye, ¿por qué te dirés que el grupo acaba de ir tan mejor que lo he hecho yo? ¿Por qué es un grupo? El otro debe ser un rogue. ¿Vocad para...? Ay, 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 ay. No, mira, me voy a desligar. No... Ah, que hay un ca... Ah, que hay un ca... Chico nuevo, ¿qué opinas del grupo? Es el novio de Dani. Es el novio de Eli. Es el novio de Eli. Aquí porritos no, aquí zumitos, no porritos. ¡Ajo y ala! ¡Hala la hoja! ¡Hala, venga!